Uso del Ruscus para aliviar las varices Entre las decenas de remedios naturales que existen para el alivio o la eliminación de las causas de las varices se encuentra el Ruscus. Esta planta también conocida como Brusco, Gilbavera, Arayán Silvestre o Escoba de Carnecero. Para muchas personas el Ruscus es eficaz para alejar las tormentas o protegerse del peligro de las brujas. Y para los griegos era útil su extracto como laxativo y diurético. También fue utilizado como sucedáneo del café. La aparición de las varices se debe a diversos factores. Usualmente se forma a causa de un mal funcionamiento de las válvulas de las venas de las piernas. Las válvulas son las que guían la sangre hacia el corazón. Quienes sufren de varices tienen pesadez de piernas, calambres, picores y a veces fuertes dolores. El Ruscus ha demostrado ser beneficioso para estas enfermedades relacionadas con la circulación. Se recomienda generalmente tomar el Ruscus en forma de cápsulas o té para revertir totalmente las causas de la aparición de las varices, además del té. Entra, ¿eh?